Miraste el video Un pedacito No lo entendí Que habían hablado La hija de Haywood Que llegaron a un acuerdo Que esperan y cumplen Con el acuerdo que llegaron Y que Para que Buenavista sea lo que era Como que van a regresar Y que sea justicia Ya les cargó la chingada A todos los Hidalgos Ahora si Ya va a temblar el ingeniero Ya se van hija Ya son dos meses que le van a sus pendejos y ya De que Ya son dos meses Que se va a ese pinche gobierno O sea lo mejor a este Américo fue más inteligente Me dijo no pues si para que me den el voto Yo con que ya los voy a pagar Después no es con que me den el voto No pero no más somos nosotros mismos Está bien amarrada con varios cárteres No va a nosotros No tienes que cumplir ¿Cómo andas tú ya vienes? No No apenas voy O sea Voy en camino pues Bueno bueno Este Que se va a decir ¿Mandé? Estar lo más al rato Porque estoy ocupada Que se va a decir Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.